Para que el arte no se ha olvidado, el folclore mira al pasado, muestra la historia, la deja expuesta, plantea preguntas y da respuestas. El arte más completo está en un plato, vista, gusto, olfato, oído y tacto, ingredientes, rojo, azul y verde se ve, los primarios en la luz RGB. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Por cocinar colores tuvo un sueño, tricromático, premonitorio, tocaba Dan Moy un trompe vietnamita, parece futuro, obligatorio. Éramos tres colores viajando, verde azul y yo era rojo. ¿Tiene sentido? ¿Crees que importa? Tenías cerrados los biombos. Piombos. Párpados. Piombos. 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 ¡Gracias! 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 Tiene trompes Trompes, sí Ahí tiene uno ¡Bonito! ¿De dónde es este? Mira, supuestamente son originarios de acá, del sur de Chile Lo usan los indígenas, los mapuches Pero creo que son originarios de varias partes del mundo Tiene toda la razón, pues yo tengo entendido lo mismo que usted Y entonces voy a ir a darme una vuelta, ahora voy a investigar Y cuando lo encuentre Le voy a Volver a contar Qué es lo que averigua ¡Gracias! ¡Gracias! 건데 Este es Dan Mui de Vietnam. Este es Dan Mui de Vietnam.